Lo que voy a presentar es parte de un grupo que se llama DIMONS, en el que tenemos como misión la promoción de la innovación socioeconómica, en el que fundamentalmente he estado trabajando esta línea de trabajo con Ricard, pero también con el resto de aquí. Nuestra visión sobre la economía de plataforma es que es toda forma de consumo, intercambio, producción de bienes o servicios entre un grupo de personas apoyado por una plataforma digital. Es una visión bastante amplia, mucho más amplia de la que, por ejemplo, adoptó la Comisión Europea en su posicionamiento sobre la Agenda Europea de Economía Colaborativa, que básicamente concibía la economía de plataforma como Two-Sight Events, como describe Widow es muerto, como solamente hay 10 plataformas de oferta y demanda, que ponen de intercambio oferta y demanda. En cambio, nosotros partimos de una concepción de lo que es la economía de plataforma mucho más amplia, en que también hay cocreación o hay otras formas de intercambio. Como hay tantas modalidades de economía de plataforma y además ha habido un cierto confusión, incluso como, sí, confusión respecto a poner casos muy diferentes de economía colaborativa en un mismo saco, pues creímos que era importante desarrollar un framework que nos ayudara a establecer una serie de criterios sobre los diferentes modelos de economía de plataforma. Y este es el marco que desarrollamos, que de hecho es un marco que esta derivada viene de muchos procesos precedentes y de proyectos precedentes, que básicamente lo que apunta es que habrían tres elementos que hay que considerar de cara a caracterizar una plataforma colaborativa y que nos ayudan a caracterizar el plazo de cooperativismo respecto a otro tipo de modelos. Y aquí es como, digamos, si lo aplicamos a una serie de casos, nos aparecerían estos tres modelos en los cuales el plazo de cooperativismo es uno. Siento los que estabas antes, porque ya lo he explicado antes, pero ahora lo voy a decir solamente muy resumido. El primer modelo, que yo a veces le llamo Common Score, porque en realidad es el cooperativismo digital. O sea, hay diferentes trayectorias de cooperativismo. Está el cooperativismo como, si quieres, histórico que viene de todo el mundo del trabajo, o el cooperativismo de torno a la vivienda, o como hay diferentes ámbitos y tradiciones de cooperativismo, uno es el cooperativismo digital. Y no han confluido mucho. Ahora aquí en Cataluña se está dando un proceso de confluencia entre lo que sería el cooperativismo digital y el cooperativismo digital, pero digamos que el mundo del cooperativismo es bastante amplio y una de las trayectorias sería este del cooperativismo procomún que viene del mundo digital, ¿no? En el que, bueno, teníamos casos emblemáticos como el de la Wikipedia o Goteo y que se diferenciarían respecto al modelo más extraccionista de Uber y Airbnb y también del, a ver, tendríamos el modelo del cooperativismo procomún y el modelo del plazo de cooperativismo, que es un modelo más reciente. Y en medio sería el del modelo más extraccionista. ¿Qué diferencia estos tres modelos? Por una parte, el primer elemento que consideráis es cuál es la gobernanza, en el sentido cuál es la vida legal, en qué medida la comunidad puede intervenir en las decisiones, cuál es el modelo económico. En segundo lugar es la política tecnológica y la política de conocimiento, que también intermina mucho la gobernanza del proceso. Y por último es cuáles son sus impactos y su responsabilidad respecto a las externalidades, ¿no? Si tienen elementos de responsabilidad social. Y estos tres elementos para nosotros consideramos que son los que ayudan a caracterizar los diferentes modelos. Por una parte estaría el modelo procomún, que tiende a ser una gobernanza participada basada en software abierto y libre y licencias en Creative Commons y una mayor responsabilidad respecto a los impactos y a una creación de valor social. Esto diferenciaría respecto al modelo extraccionista de Uber y Airbnb en que no hay una gobernanza participada, el modelo económico está muy dirigido a la creación de provecho, la propiedad del software es también muy privativa y sobre todo genera valor económico y no tanto valor social, no tiene mucha responsabilidad respecto a las externalidades que genera. Ahora más recientemente se ha creado el modelo del cooperativismo de plataforma, que también tiene una gobernanza participada, en ocasiones se basa en software libre pero no siempre o tienen licencias abiertas, depende del caso, porque este tipo de cooperativismo entronca con el cooperativismo histórico que no siempre tiene resuelta la cuestión del conocimiento abierto como elemento principal y suele tener mayor impacto social o económico, porque tiende a estar más incorporado la cuestión de generación de ingresos a los participantes como el modelo común de cooperativa. Entonces esto sería para nosotros el punto de partida sobre qué caracterizaría estas nuevas formas de cooperativismo ligadas a las plataformas, sea la tradición maraciente del cooperativismo de plataforma o sea el cooperativismo procomún histórico en lo digital. Ejemplos de cooperativismo, de estos modales de cooperativismo aquí en Barcelona, la verdad es que aquí está habiendo como una especie de revival, en el sentido que estamos en un momento podríamos caracterizar como dulce, en el que están saliendo bastantes iniciativas nuevas, algunas en un estado de desarrollo de actividad bastante interesante. Aquí he puesto tres ejemplos que además se llaman, todos se llaman parecido, el primero se llama SOM Energía, que es sobre el consumo colaborativo de producción de energía, el segundo es sobre servicios de comunicación, el tercero es sobre elementos de movilidad a través de bicicletas eléctricas o motos o coches. Y me parece sintomático que los tres se llamen igual, o sea que se hagan SOM algo, porque nos está diciendo, pienso, por una parte, que SOM en catalán significa SOM. Y nos está diciendo un poco que en realidad el cooperativismo de plataforma entronca con una voluntad de construcción de nuevas identidades ligadas a una mayor soberanía económica, una mayor soberanía de la modalidad de producción. En este país, en estos momentos, estamos viviendo un momento de emergencia, de voluntades en torno a soberanías, soberanía política, soberanía también se ve en ámbitos como soberanía alimentaria. Y aquí, digamos, yo pienso que este tipo de cooperativismo de plataforma lo que nos está diciendo es la importancia de ganar soberanía económica, también soberanía tecnológica, por el tipo de tecnología que utilizan en los procesos. Y eso, responderé la pregunta de en qué medida el cooperativismo se liga a la administración, pero yo creo que esto también tiene un significado político. O sea, cuando tú ves voluntad de creación de soberanías en el ámbito económico y no solamente mirando en cómo te relacionas con la administración pública, desde una lógica de política pública, creo que tenemos que ampliar en qué medida, digamos, está expandiendo o aportando hacia un modelo de visión de la política pública más allá de lo administrativo céntrico, sino considerando todos los ámbitos. En la provisión de servicios, por ejemplo, si pensamos a la política pública en movilidad o en energía, pues aquí tienes un grupo de ciudadanos generando un servicio que asegura unas condiciones de acceso que sean accesibles y en algunos casos incluso en condiciones de provisión de servicio como un servicio público o como un bien público. Entonces, creo que aquí el cooperativismo de plataforma no solamente en cómo se ha relacionado con la administración nos habla de su significado político, sino en su provisión de servicios públicos, o en su provisión de servicios públicos nos está hablando hacia la necesidad de expandir de lo que entendemos por público y por político. Otras modalidades de llegar al cooperativismo de plataforma más allá de este modelo, que se llaman también todas igual porque todas siguen un modelo que se replica, de energía a movilidad, pero con un esquema parecido. Otras formas de llegar al cooperativismo de plataforma potenciales son empresas que empiezan a lo mejor una startup que viene del mundo de la startup que no ha conocido el mundo de las cooperativas porque en las facultades de economía no se explica mucho o porque en los programas de emprendeduría no está presente y que en cierto momento decide pasar de ser una startup a ser una cooperativa. Esa es una de las trayectorias del cooperativismo de plataforma. Otra de las trayectorias, también potencial, pero que me parece interesante, es casos como el de Abacus, que es una cooperativa aquí muy grande, con un millón de miembros y 90 millones de euros. Que digamos, ha estado explorando, digamos potencial, no es una cosa que esté hecha, pero ha estado explorando la posibilidad de incorporar dinámicas de plataforma a su modelo de... Abacus es una librería, vender libros. Entonces, pues sí, como Amazon está, la aparición de Amazon está bañando bastante el modelo de las librerías, entonces, pues Abacus está experimentando modalidades de incorporar elementos de plataforma para, como guía de renovar su modelo de negocio, ¿no? Y pensando, pues a lo mejor, en incorporar casos ya funcionantes de cooperativismo de plataforma, ¿no? Entonces, esto, cooperativas históricas, llegadas al modelo industrial, a lo físico, a la producción de... O llegadas al territorio, que piensan en incorporarla a una plataforma como guía de renovación, ¿no? Esta es otra de las trayectorias. Por último, es el caso de la comunidad de tuiteros, ¿no? En que en diversos momentos, pues, se ha aparecido el debate de que la comunidad de los tuiteros, pues compren tuiter. Y esto, ya sé que suena un poquito como imposible, pero en realidad, en la historia de Internet no es una historia que no haya ocurrido. Hay casos, como el caso de Netscape, con Mozilla, que, pues, un gran buscador que en un determinado momento pasó de ser corporativo a ser con un modelo más compartido. En Cataluña también destacaría, más allá, digamos, de estos casos de cooperativismo de plataforma y todo el significado que puede haber detrás y estas trayectorias potenciales de ampliación del cooperativismo de plataforma, destacaría, como he dicho antes, que es un momento dulce. Yo creo que es uno de los lugares en el mundo en que más actividad de cooperativismo de plataforma se está dando. Hicimos un mapeo de economía colaborativa procomún en que identificamos hasta 1.340 casos en Cataluña. Y creo que es indicativo sobre el volumen de actividad. La Comisión Europea también reconoció, en 2014, eligió cuáles eran las 10 experiencias más significativas en Europa y tres de ellas estaban en Cataluña. Creo que esto también es significativo de cuánto este lugar, esta región, es particularmente proclive, como lo es también Emilia Romagna, ¿no?, como podría serlo, ¿no?, por la tradición anterior. Y podría explicar muchas más cosas. Podría explicar que hemos hecho, digamos, hicimos un mapeo de 100 casos y aplicamos la estrella de cualidades del procomún y nos salieron como cosas bastante interesantes, como que ninguno de los casos cumple todas las condiciones, o sea, ninguno de los casos, digamos, es fuerte en todas las dimensiones de calidad procomún y eso nos apunta a que en realidad hay como diferentes familias de procomunalidad, si quieres, y que posiciones dogmáticas o posiciones de que solamente es un modelo el que vale no responden a la realidad. También estuvimos haciendo un análisis sobre qué modalidades de gobernanza tenían los casos y un 13% de los casos son de hecho cooperativas, pero un 18% son asociaciones, un 5% son fundaciones, un 14% no tienen forma legal. Antes he apuntado ya también este elemento de que la forma legal del cooperativismo de plataforma, las actuales formas legales no se ajustan bien al cooperativismo de plataforma y de hecho en la práctica lo que ocurre es que se adotan una pluralidad de modelos porque no hay una solución verdaderamente bien ajustada y es una de las cosas que creo que en Cataluña estaría bien como revisar los modelos de cooperativa para ofrecer uno que se ajustara bien. También me gustaría destacar que el 44% de los casos tiene un balance económico positivo, o sea que es un modelo que en un número de casos relativamente grande puede generar un balance económico bueno. También destacaría de sus modelos de sostenibilidad que sobre todo encontramos cooperativas de plataforma que tienden a financiarse a través de financiación pública, de subvenciones o a través de proyectos europeos, un 38% de los casos ha tenido algún vínculo con el programa Horizonte 2020 que también nos atrae aquí hoy y creo que reconocer el rol de los programas de investigación y su vínculo con el cooperativismo de plataformas es histórico y es importante también en su sostenibilidad. Pero básicamente hay como por una parte están los casos que tienden a financiarse a través de subvenciones o recursos de investigación y luego están los casos que tienden a adoptar modalidades más de mercado a través de modelos como servicios premium o como FIS o diferentes modalidades para asegurar la sostenibilidad de su actividad. Me gustaría también destacar una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es que un 42% de los casos se basan en ahorros familiares. Entonces ahorros familiares en realidad es financiación privada, lo que pasa es que como no hay mucho acceso a financiación y capital para el desarrollo de cooperativismo de plataforma, pues se adopta esta modalidad de ahorros propios en lugar de financiación en capital, en inversiones y esto es un elemento que creo que es importante señalar en la poco disponibilidad de un sistema financiero y un sistema de inversión que acompañe a estos modelos económicos. En términos de políticas de licencias y de software, no entraré en detalle, pero más o menos hay un tercio de todo el ecosistema en Cataluña que se basa en políticas de licencias libres y de software libre. No todos los casos se basan, pero al menos un tercio de los casos sí que se basan en este tipo de conocimiento y de tecnología. Respecto a elementos de impacto social, lo que me gustaría destacar es que hicimos de la muestra de 100 casos también correlaciones entre las diferentes dimensiones y lo que aparecía es que los casos que tienden a tener una gobernanza más participada también tienden a tener un modelo económico más participado. O sea que si tu gobernanza es democrática, pues también vas a tener un modelo económico que lo acompaña. Y normalmente los casos que tienen un modelo de gobernanza económico de esta manera también refuerzan o suelen ir con un tipología de software y de política de conocimiento también en esta dirección. Lo que pasa es que eso no se relaciona con que tengas mayor responsabilidad social o mayor impacto. Que por mucho de que los proyectos tengan la intención de ser más democráticos o tener una política de conocimiento abierta no necesariamente eso asegura fuertemente que se traduzca mayor responsabilidad social o impacto social. Destacaría por último para responder la pregunta sobre el alínculo con la administración y más allá de lo que he dicho antes de que lo político aquí en el cooperativismo de plataforma va más allá del vínculo de la administración. Destacaría que yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona ha jugado un rol muy importante en la promoción del cooperativismo de plataforma y en general la economía colaborativa procomún aquí en Barcelona. Quiero recordar que la primera vez que el Ayuntamiento, hay un grupo de trabajo entre el Ayuntamiento y el sector de economía colaborativa aquí en Barcelona que se llama Bárcola y la primera reunión que hubo de este grupo de trabajo, mucha de la gente se conoció en ese lugar. O sea que yo creo que el Ayuntamiento ha jugado un rol importante en la articulación y en el networking en este ámbito y que los actores se conocieran. Ha tenido un acercamiento bastante como de co-creación de políticas y tratando de involucrar o de poner en práctica propuestas que venían de este ámbito con muchísimas dificultades y también con ciertas limitaciones. A mí me gustaría que fuera mucho más de lo que es, pero pienso que si comparamos con otras ciudades es un lugar, digamos, que es una administración que está abierta a apoyar el cooperativismo de plataforma. Y dejarme que concluya haciendo un homenaje personal a Jordi Vía, porque Jordi Vía de hecho es la persona que ha hecho esto, digamos, que inició este elemento de apertura del Ayuntamiento de Barcelona al cooperativismo de plataforma. Y sin él, y mientras él fue el comisionado de economía social, pues pienso que hoy la imagen que os he dado del estado de cooperativismo de plataforma en Barcelona pues no sería la misma. Entonces, pues aquí va mi homenaje a Jordi Vía. Gracias.